¡Atención bebés, niños y soñirillas! Con ustedes... ¡Posti y bebés! También soy el Vázquez Balci. ¿Ahora qué? Mi edad tengo cuatro años. Y después qué? Acepto presupuesto. ¿Acepto presupuesto? Y días de grabación. ¿Y días? Y días porque aviación. ¿Qué más? Abre la actuación, hijo. El que ve es una burbuja. Busca una burbuja. Imagínate. Que llega gracias, ¿verdad? Gracias. Acto para ustedes. De YouTube México. Caín Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!